Miren, nosotros creemos en el Estado, pero creemos en un Estado eficiente, en un Estado que pueda tener las cuentas equilibradas, en un Estado que pueda brindar un servicio correcto, y en eso es lo que nosotros nos estamos esforzando. Si nosotros logramos tener equilibrio en las cuentas de la empresa de aguas de la provincia de Santa Fe y que la empresa pueda prestar un servicio eficiente, hasta yo me animo a hacer la inversión que vamos a hacer. Para pagar 87 millones de dólares es mucho, mucha plata, y lo hacemos sin créditos internacionales, sin financiamiento internacional, lo hacemos con recursos del Tesoro, con lo cual el primer objetivo nuestro es mostrar que hay un montón de privilegios y de cuestiones que las empresas públicas se pueden corregir. Lograr eso es la primera aposta. Cuando tengamos una empresa eficiente no vamos a estar discutiendo esto. Creo que lo vamos a poder lograr, como decía, 90% en diciembre del 2023, ya tenemos un 40% de recursos del Tesoro en este momento, y esperamos que a finales de diciembre del 2025 la empresa pueda estar equilibrada. ¿Cómo? ¿El bono de los trabajadores está descartado? Completamente descartado, miren, es algo que nosotros consideramos un privilegio en un momento que la empresa se sigue sosteniendo con recursos por parte del Estado de la provincia de Santa Fe. No es el 90% que teníamos en diciembre del 2023, pero es un 40% que estamos aportando nosotros. Miren, sobre 67.000 millones de pesos que tenía presupuestada la empresa el año pasado, casi 60.000 los cubría el Tesoro de la provincia de Santa Fe. Entonces, uno no puede sañar una empresa, hablar de eficiencia de una empresa cuando el 90% de los recursos lo ponen todos los santafesinos y santafesinas. Además, recordemos que esta empresa presta servicio en 15 ciudades de las 366 localidades. Gobernador, ¿alguno de esos privilegios cuáles eran? ¿Había empleados que antes de jubilarse, por ejemplo, designaban a familiares? Bueno, lamentablemente durante muchos años, muchos años, sucedieron muchas cosas y hubo algunas cuestiones que no están bien. Son discusiones difíciles porque uno va contra el orden instituido, parece, o contra los que algunos plantean que son derechos adquiridos. Para nosotros son privilegios. Y si a las empresas públicas nosotros las queremos administrar bien, tenemos que lograr que entren los mejores. Pueden ser familiares o no, pero tienen que entrar los mejores. No puede ser que entren personas que no tienen la formación, la capacitación, los estudios técnicos, universitarios, para cubrir los roles que tienen que cubrir. Así el Estado no funciona. Miren, estamos en un momento en la República Argentina que se está discutiendo el rol del Estado. Algunos creen que hay que achicarlo, nosotros creemos que hay que hacerlo eficiente. Que logrando tener un Estado eficiente, pero indudablemente que influya en las decisiones que tiene que tomar para que la gente pueda vivir bien, vamos a estar todos mucho mejor. Pero para eso tenemos que reordenar. Y para reordenar tenemos que meternos en lugares que no son fáciles, que son complejos. A mí no me eligieron para administrar y que todo siga o que todo pase. A mí me eligieron para que cambie y que transforme muchas cosas. Y eso tiene que ver con lo que estamos haciendo. ¿Cómo que vaya la justicia, gobernador, con respecto a la quita de los premios? ¿Qué opinan? Que vaya la justicia. Nosotros también vamos a ir con nuestros argumentos. Tenemos de sobra argumentos para mostrar, en primer término, que en función del convenio colectivo, este bono ya fue cobrado en el primer trimestre del año, con creces. Y en segundo término, nosotros entendemos que hay que dar un debate para que las empresas puedan tener equilibrio fiscal y que pueda haber inversión. Miren, estamos hablando de esta inversión, pero esta inversión nunca se podría hacer si la empresa termina siendo tan deficitaria todos los años. Y para eso hay que ir a un debate profundo. ¿Cuáles son las inversiones que tenemos? A ver, en Rosario, cuando yo asumí la gestión, teníamos más de 800 pozos que algunos ni siquiera tenían corralitos. Hoy tenemos 250. Eso no es culpa de los empleados de la empresa. Eso es culpa también de la conducción política, que no se anima a dar los debates que tiene que dar. Pero si nosotros logramos equilibrar la empresa, no solo que vamos a salvar la empresa, sino que vamos a lograr que haya un número importante de inversión que a nosotros nos permita mostrar que el Estado puede administrar de manera eficiente. Y es lo que yo voy a hacer durante mis cuatro años.